Es una de las tradiciones más antiguas de Iquique. Carros alegóricos trasladando al viejito pascuero, entregando regalos y celebrando con los más pequeños la llegada de la Navidad. En el transcurso de los años, durante todo diciembre, esta imagen se repetía por las principales arterias de la ciudad. Orquestas en vivo, disfraces y dulces eran parte del trayecto. Una tradición que comenzó en la década del 50, cuando las empresas se organizaban para sorprender a los familiares de sus trabajadores y las familias los esperaban con comida. Hoy la tradición se ha ampliado a tal punto en el que incluso taxistas decoran sus autos para contagiar del espíritu navideño. Pero todo esto quedará en el pasado este año, ya que producto de la pandemia y considerando el escenario epidemiológico que enfrenta la región, la autoridad sanitaria decidió prohibir estos carros. Esto implica que el virus sigue presente con nosotros, sigue existiendo lo que es la circulación viral y por lo tanto todas las actividades que impliquen una concentración de personas, lo que corresponde, digamos, al contacto de persona a persona, hace que la actividad se transforme en alto riesgo. Pese a la prohibición de la autoridad, algunos decidieron salir a cumplir con la tradición. Eso sí, este año tuvieron que sumar una prenda más al clásico traje de viejo pascuero, la mascarilla. Últimas salidas antes de que se confirmara una multa de 200 UTM para quienes se han sorprendido sin cumpliendo la norma, con la que varios psiquiqueños no están de acuerdo. Es como ir al mall, pues. Tienen el mall abierto y no van a poder salir las personas en un carro alegórico, es como contradictorio. Usted va a Sofri, va a tantos lugares, al terminal agropecuario, acá mismo en el centro y las aglomeraciones son increíbles. Así que pienso que deberían haber tenido un poco más de criterio referente a los pascueros, ya que es una tradición acá en Iquique. Una tradición que algunos se niegan a dejar, pese a los riesgos que pueda tener una cercanía con los más pequeños en medio de la pandemia.